Bueno, sin duda, todos los procesos, las proyecciones que se tengan en cuenta desde la niñez y la adolescencia, así como en la juventud, dentro de la vida humana, es fundamental, no solo para garantizar el presente, sino también para el futuro de cualquier nación en el mundo. Por tanto, todas estas novedades que están implementadas dentro de la política que se tiene como proyección, incluso hasta 2030, para la niñez, la adolescencia y la juventud, revierte un interés y una importancia vital dentro de nuestra actual sociedad con modificaciones, con cambios que ha tenido desde hace varios años y eso la sociedad lo agradece. ¿Por qué? Porque la niñez es fundamental para esa proyección futura de cualquier nación. Por tanto, esta política tiene como mérito vital, importante, todo lo que avanzaremos dentro de la adolescencia posterior en la proyección de la juventud y yo creo que eso es fundamental. Creo que todo lo que se enmarque en ese sentido va a ser bienvenido por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes y nosotros estamos aquí precisamente para que la proyección en ese sentido sea beneficiosa, sea positiva, que tenga resultados importantes y que los niños del futuro lo agradezcan porque serán los que justamente mantengan la continuidad de todo este proceso revolucionario que llevamos desde hace 60 años y que yo creo que vale la pena seguir fortaleciendo. La política para la atención a la niñez, la adolescencia y la juventud es en Cuba. Yo creo que es innovador y que también es inclusivo. Ha tenido en cuenta un grupo de normativas en toda la región de América Latina y del Caribe que permiten enriquecer la propuesta y a su vez verla de una forma integral donde intervienen diferentes ministerios y actores de la sociedad cubana que permiten atender a estos grupos etarios a veces que no se tenían en cuenta y sobre todo incluir como diferencia la adolescencia que estaba en el código anterior de la niñez y la juventud. No se incluía este grupo etario, aunque se tenía en cuenta, pero no de una forma diferenciada de acuerdo a sus intereses, necesidades, inquietudes y que hoy va a tener medidas a mediano y corto plazo que van a contribuir en la forma paulatina en la Agenda de Desarrollo Económica, Política y Social del país hasta el 2030. Atemperada también al proyecto de desarrollo de las Naciones Unidas con respecto a la Agenda 2030 que también incluye un grupo de factores para lograr la equidad entre la sociedad y entre todos los actores, o sea, de los que formamos parte de ella. Bueno, yo creo que el tema de niñez, adolescencia y juventud es un tema que se ha tocado históricamente por la Revolución Cubana. El valor que tiene esta ley, este instrumento que estamos evaluando hoy es que está ubicado en el contexto y con sentido del momento histórico. Hoy tenemos que prevenir y queremos además que formar a los jóvenes desde perspectivas diferentes para evitar estilos de vida ni sustentables ni sostenibles desde la Cuba de hoy.